Ya subimos la vara muy alta. Muy bien, eso es bueno. Sí, sí. Más que nada porque tuvimos los 70 años de cristalería, el año pasado, 2019, y bueno, y se dieron una serie de actividades, como ser un trabajo que venimos realizando con el Museo del Vidrio de Altare, que es de donde vinieron los inmigrantes que fundaron la empresa. Nosotros ya hace muchos años, a través del hermanamiento que se había retomado, en el 2008, nunca dejamos de trabajar con este museo. Y este año, en noviembre, se inauguró una muestra que va a estar hasta febrero, ahí en Italia, con artistas de diferentes partes, desde Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, que hicieron obra en cristalería San Carlos y que fueron como donación al museo. Así que bueno, viajó Martín Peralta, que está a cargo del diseño, viajó, se hizo la inauguración de la muestra, se dictaron talleres. Así que fue muy bueno. También el año pasado tuvimos el convenio con la gente de la Universidad Nacional de Rosario, que vino una delegación de estudiantes franceses de la Escuela de Artes y Oficios de París, ENSAT, de una escuela de 1700. O sea que la trayectoria y demás son esas oportunidades que para fábrica son maravillosas, que abren otro camino, ¿no? Ambas muestras, digamos, de alguna manera se logra el objetivo de transmitir un poco qué es lo que se sigue haciendo con este arte milenario aquí en este sector de la Pampa Green de Argentina. Claro, vos pensá que en ambos casos, tanto en altares, que tienen la tradición vidriera en toda Italia, en toda la región de Venecia, en toda la región de Altare, del 1800 y antes, han cerrado las industrias, más que nada las artesanales, siguen pequeños talleres de oficio. Entonces, ENSAT mismo, esta Escuela de Artes y Oficios, realizan pasantías en diferentes cristalerías, pero que ya fueron siendo industrializadas. Entonces, no pueden creer que nosotros a esta fecha sigamos con el trabajo artesanal, con la transmisión del oficio, con que existan cuatro generaciones trabajando, que no se haya perdido a través del tiempo. Entonces, bueno, nosotros también le contamos que es una decisión, en el momento que estaba la industrialización había que decidir, o pasamos a máquina o seguimos artesanal, y fue una política de la empresa seguir artesanal. Así que sigue maravillando a todos. Así que por eso también se generan estos convenios, estos acuerdos. Italianos, franceses, los productos confeccionados por ellos, pero en nuestra industria, exhibidos en Europa. ¿Cómo gravita eso en el presente comercial de la firma? ¿Se mide comercialmente o se mide como un hecho cultural de que tenemos que estar presentes porque en realidad tenemos que propagar un poco lo que hacemos? No, se mide más como un hecho cultural. Porque vos pensá que para la empresa son 70 años de manera ininterrumpida en la fabricación, que para Argentina ya es muchísimo tiempo eso. Que hemos subsistido crisis. Los últimos cuatro años no fueron fáciles para la empresa y así todo. Cuando había que decidir qué se hacía, porque estos proyectos también son con becas del Estado, pero que la empresa ahí no tiene nada que ver y que ha tenido que pagar pasajes, hospedajes, para enviar a gente que firme convenios y demás. Y nunca se negó a nada porque quiere participar de estos proyectos porque es trascender, va más allá de lo netamente comercial. Y ya años anteriores, 2017, habíamos viajado a Nueva York. Hay una pieza que siempre lo contamos, que es la pieza del museo, que es una pieza de la línea autóctona que se había hecho en la década del 70 con Anselmo Baminagra y un grupo de inmigrantes a modo de agradecimiento de cómo los había recibido Argentina. Es una pieza que tiene un diseño de pintura como de cuevas, digamos, un relieve de llamas, que había sido seleccionada como una de las 100 piezas más bellas del mundo y hoy forma parte del Museo del Vidrio de Nueva York, de Corning, que es el museo del vidrio más importante del mundo. Entonces, eso mucha gente no lo sabe, ni de San Carlos ni de otros lugares. Entonces, son todas cuestiones que estamos tratando de retomar esos vínculos y de continuarlos. ¿Y pinta un 2020 próspero en cuanto a situaciones de esta naturaleza que se pueden seguir dando? Hoy la economía no es nuestra fortaleza, pero ¿hay alguna nueva esperanza de continuar por este camino? Sí, porque son proyectos que quedan, que no son que terminan. Bien, nosotros tenemos un convenio que se firmó en el 2016 con la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, que si bien derivó después de este intercambio con los alumnos de ENSAT de París, continúa con trabajos de una futura capacitación que sea entre obreros y artistas y demás actividades. Esos proyectos no terminan, no es que termine el proyecto y se corta ahí. Continúan. Por otro lado, nosotros también estábamos trabajando con el Ministerio de Innovación y Cultura en un proyecto que se llama Residencia para Artistas en Industria, en donde se hace una convocatoria a nivel nacional con un jurado y el artista que es seleccionado durante un año realiza, durante ese año lo tiene que llevar a cabo, realiza varios viajes hasta llevar adelante un proyecto de realización de obra en cristal. Entonces, todos esos proyectos ya están instalados y no se modifican. Entonces, son los que después a la fábrica le permite ingresar a un circuito del arte legitimado, como pueden ser grandes museos, galerías, ferias como Arte Bá, que a lo mejor con el objeto comercial no podría ingresar. Entonces, estamos muy esperanzados de continuar con todos estos proyectos. Hay dos muestras a confirmar para realizarse en Buenos Aires, una importante en el Centro Cultural Recoleta, que también es con charlas y disertaciones, que también estuvimos haciendo el año pasado. Así que estamos felices. Como el proyecto, si bien la idea de museo había sido una idea de Anselmo Gaminara, nosotros hace 17 años que arrancamos con una muestra muy tímida, algo que va creciendo y que muchas veces hasta se nos va de las manos, porque son las galerías quizás que nos convocan a nosotros, ya no nosotros salir a buscar museos. ¿Y el proyecto es de un museo propio en Cristelería o fuera de Cristelería, pero aquí en San Carlos se piensa? Siempre se pensó y siempre se quiso hacer. En el momento se pensó hasta frente a Cristelería. En frente, sí. Ricardo tiene esa idea y ojalá la podamos materializar, porque sí, sí, la idea siempre fue hacer recorrido por fabricación, por sala de exhibición y por el museo. Así que bueno, nos falta esa tercer pata que ahora es itinerante con una muestra, pero que yo estoy segura que algún día lo vamos a tener. Pensaba que el día de mañana se concreta, porque también al exponer piezas fuera de la ciudad, hay un limitante en cuanto al traslado físico. Sí, más el cristal, que tiene una fragilidad. Pensaba, si algún día se concrete ese museo aquí en San Carlos, lo que significaría el rico valor de generaciones y generaciones que han trabajado en Cristelería y que puedan poder ver sus piezas reflejadas ahí, ¿no? Sí, sí, actualmente en fábrica, que también invitamos a los sancarlinos, porque hay muchos que quizás no fueron hace mucho o no se acercan. Hay un sector que es de piezas que nosotros decimos que pertenecen al museo porque son piezas que no se pueden volver a realizar o por colores que ya no se fabrican o diseñan y que correspondieron a una época más que nada. Y por otro lado, nosotros nos encontramos, que en realidad siempre lo hicimos, pero hay épocas que trabajamos más intensamente que otras, en la conformación de un archivo, de un patrimonio oral. Y estamos justo en este tiempo trabajando con entrevistas con obreros que cuentan también cuáles fueron las épocas de mejor diseño, digamos, que la Cristalería estaba en la vanguardia del diseño nacional y demás. Así que el museo sería ideal para poder plasmar todas estas investigaciones que hace años que ya llevamos trabajando. Y toda esa recopilación de datos, de entrevistas, queda como un patrimonio de la Cristalería para seguir a su vez generando estas expresiones culturales. Sí, ese banco de datos, digamos, nos ha servido y nos sirve para muchas experiencias porque, por ejemplo, hemos participado en una ponencia en México de transmisión del oficio y patrimonio oral. Y ahora estamos trabajando en otro proyecto y hemos tomado entrevistas de esa época y tenemos entrevistas con Ferdinando Belsa, con plancha, con gente que ya no está entre nosotros. Entonces ahí realmente tomamos conciencia del valor de la palabra y de haber podido entrevistar a toda esta gente porque son datos que por ahí después se pierden, que lo tuvieron ellos. Así que cada vez que somos conscientes de eso, como que volvemos ahí. Me dicen, no, pero a mí ya me entrevistaste hace cinco años. No importa, ahora son otros temas, digamos. Bien. Bueno, un 2020 entonces que pinta el entador con la continuidad de este tipo de expresiones culturales y con la posibilidad de que no se... Si bien no se mide comercialmente, que sea como un hecho artístico, que no pase inadvertido y que todo el mundo sepa que esta pieza artesanal se produce acá en este pago. Sí, sí, así estamos. Y bueno, también agradecer a todos la predisposición desde los obreros, desde el personal de administración y demás, porque vos pensás que cuando... El caso, por ejemplo, de los estudiantes que llegan y demás es una irrupción en la empresa, que son 20 estudiantes que están una semana dando vuelta diciendo que alguien le haga terminación. Y todos, todos, todos los artistas que pasan rescatan lo mismo, que no lo vieron en ninguna parte del mundo la predisposición de los artesanos en el momento del trabajo. Bien. Sin manejar el mismo idioma, con señas, con traductores en el medio. O sea que más que felices por todo el equipo de trabajo, digamos. La última. Y estos artistas que vienen de todos lados del mundo y soplan una pieza. Sí. ¿Comprenden cabalmente las características del oficio artesanal? Digo, ¿dimensionan? Che, la verdad que no era tan fácil hacer todo. Sí, es lo primero que dicen. Porque vos pensás que... ¿Cómo pueden hacer esta gente? No sé, prescientas copas por... No, una esa y otra que rescatan también cómo el nivel de comprensión de los artesanos en cuanto al diseño. Bueno, porque es la primera vez que como que los diseñadores pueden comprometerse con los artesanos. Ellos están acostumbrados que en Europa vienen, traen el diseño, lo dejan, se tienen que ir y al otro día le dan la pieza diseñada. En cambio, en este caso es... Bueno, mirá, esto no se puede hacer porque el cristal no se puede unir con el metal. Prueban, explota, vamos a hacer otra. ¿Entendés? Y van surgiendo mezclas que quizás después no termina siendo el proyecto que ellos habían traído y surge uno nuevo. Entonces eso es lo maravilloso, digamos, que rescatan. Y ahí está el obrero cristalero como artista. Tal cual. Y todo el tiempo tratamos de hacerles entender y que lo sepan, que ellos son los artistas. Muy bien. Cerramos. La próxima muestra de este 2020, entonces, digamos, está como perspectiva Buenos Aires. Sí, el Centro Cultural Recoleta. Ese es el lugar. O sea, por abril, mayo. Sí, la idea es marzo, estamos viendo. Sí, se confirma, pero sí, estamos trabajando en eso. Muy bien.